¿Para qué decirte todas estas cosas? Que nunca supe bien qué decir Se siente extraño pertenecer a algo que no está tan bien ¿Para qué cantarte todas estas notas? Si nunca supe bien qué cantar De vez en cuando sacó afuera lo peor de mí Como cuando me quemó la vida Como cuando queda nada que perder Quiero jugar tu juego hasta que me pidas que no vuelva más Sin querer perderme entre tus pies Para llegar primero, para demostrarte que tampoco soy El mejor y el menos de los dos Tan solo otra persona que es con vos Supe que las cosas fáciles no alcanzan En nuestro instinto de soledad Desde hace tiempo que no encuentro lo que vos buscas en mí ¿Cómo hacer de la manera más correcta? Para llegar a ser tan vulgar Buscando todo lo que puedas darme Siempre un poco más Como cuando te quemó la vida Como cuando queda nada que perder Quiero jugar tu juego hasta que me pidas que no vuelva más Sin querer perderme entre tus pies Para llegar primero, para demostrarte que tampoco soy El mejor y el menos de los dos Tan solo otra persona que es con vos Como cuando nos juntó la vida Como cuando queda nada que perder Quiero jugar tu juego hasta que me pidas que no vuelva más Sin querer perderme entre tus pies Para llegar primero, para demostrarte que tampoco soy El mejor y el menos de los dos El mejor y el menos de los dos Tan solo otra persona que es con vos